Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, de antemano, agradecemos la compañía que nos deparan en la tarde de hoy para el programa La Entrevista. Hoy como invitado tenemos al concejal médico Julián López Leito. Veamos qué nos cuenta. Don Orlando, muy buenas tardes. Mil gracias a su merced por la invitación. Muchas, muchas gracias, don Orlando. Bueno, empecemos por ahí. Dije, nuevo concejal. Usted empezó hace una semana, tengo entendido. ¿Por qué? Don Orlando, para nadie es un secreto. Realizamos 17 personas una campaña. Durante la campaña habían cuatro personas que iban a ocupar la curul, tres de manera de elección popular y una que es el candidato a la alcaldía, el ingeniero John Carrero. Durante este proceso se presenta la inhabilidad de una de las candidatas y, dado esa inhabilidad que se le suscitó a ella, ingresa yo por la lista del Partido de Alianza Verde. ¿Con cuántos votos entra usted entonces a ser parte del consejo? Yo ingresé por un respaldo de 1,154 votos que apoyaron la campaña de nosotros. Nada despreciable. 1,154 votos es difícil conseguirlos. La verdad, después de que terminó las elecciones, me enteré que eso era una cosa muy buena. Muy buena votación. ¿Qué ofreció usted para...? ¿Qué ofreció usted? ¿Cómo fue su campaña? Fue una campaña muy bonita, don Orlando. Fue una campaña, no sé, de reconocimiento de amigos, de recoger de pronto frutos del servicio prestado en ocasiones anteriores, del cariño de la gente, de hablarles con la verdad y de demostrar que sí se puede hacer política de una manera sana, sin mirar para los lados, sino enfocados en la ciudad. Nada de ofrecer puestos, nada de ofrecer prebendas. Don Orlando, pero es que en eso también me enteré en campaña, o sea, y es la ventaja grande que creo que yo llevo en este momento. Yo con nadie voy comprometido en este momento. La gente que votó por mí creyó en un cambio y espero no decepcionarlos ni desilusionarlos, ¿sí? Entonces, a nadie se le ofreció ninguna cosa. Que si puedo ayudar, que si está en mí, siempre lo he dicho y lo voy a repetir acá en este espacio. Si yo tengo una persona que sabe hacer pan, ¿sí? Y es buena haciendo pan, y a mí me dicen en alguna parte, oiga, necesito un buen panadero, pues esa persona va para allá. Pero si tengo una persona que sabe hacer pan y en alguna parte me dicen, necesito un fontanero, no lo puedo meter a que haga su función de fontanero. Porque es entropecer un servicio y entropecer el proceso de creación de ciudad. Entonces, yo en eso he sido muy claro con la gente desde la campaña, desde antes de la campaña y ahora. Entonces, eso me deja con una grata satisfacción, porque la gente sabe conmigo a qué atenerse. Bueno, nos adelantamos un poquito por la presentación del consejo. Pero, ¿quién es Julián? ¿Quién es Julián? ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué ha hecho hasta este momento? Don Orlando, tu merced ya me conoce mucho, pero para la audiencia, mi nombre es Julián Yavid López Laitón. Yo soy un médico de profesión, nacido en Bogotá, criado en Moniquirá, hijo adoptivo de Tunja por ya hace más de 25 años quizás. Estudié acá la parte de mis estudios, bachillerato y estudios superiores, los hice aquí en la ciudad de Tunja. He trabajado en el sector privado por ya 14 años como médico general, en las diferentes EPS de Tunja. Dentro de ellas, mi último trabajo fue con Sánita, con EPS, el último trabajo y con la clínica Garber, la unidad de cuidado coronario, el cuidado intermédico. Hijo de madre santandereana, padre boyacense, tres hermanos conmigo, dos hijos, una esposa. ¿Qué más les puedo contar? El servicio, mi vocación de servicio siempre es en la comunidad, desde el ámbito de médico y en lo que he podido ayudar a la gente. Don Julián, en este momento me imagino que usted ya tuvo que haber retirado del compromiso médico que tenía. ¿Usted ya está dedicado a lo que es el supuesto en el Consejo? Sí, don Orlando. Yo tenía la ilusión de poder mantenerme en mi ejercicio, pero legalmente no es posible y por tiempo en lo que me he dado cuenta ahorita a las sesiones del Consejo era imposible. Sí, entonces yo tuve que renunciar antes de posicionarme, renunciar a los trabajos que tenía con las entidades que antes les había nombrado y ahora estoy dedicado 90% al Consejo, 10% a mi consulta particular. Sí, en el consultorio particular será como por quitar el polvito y el mugre para abrirlo y qué sea, porque realmente no, el tiempo que les ocupa en el Consejo es bastante. Eso es bastante. Muchísimo. Eso sí, nosotros que conocemos el rol que llevan los concejales no es fácil. Si se quiere hacer una buena labor, claro está, porque si se trata de solo ir y presentarse y vámonos, pues eso es muy sencillo. No, es complejo, ¿no, Orlando? Bueno, y más para mí, llego rezagado, cinco meses de ventaja me llevan los concejales, hay otros que me llevan 12 años con los periodos que han hecho. A ellos no se les pegue a la, porque si no van a ser solas mañas. Pégasele a los que llevan cinco meses. Entonces, son cinco meses que han avanzado bastante en diferentes cambios, en campos, en diferentes ámbitos. Ahorita con el plan de desarrollo del municipio ha tocado leer bastante, es volver a empezar, es volver a, así como ahorita con la pandemia, nos tocó reinventarnos y a mí más, porque este es un tema que uno sabe muy poquito de lo que es administración pública, realmente me di cuenta de eso. Entonces, ha tocado esforzarnos un poquito en aprender. Pero si llega allí al Consejo es por el Partido Verde, ¿cierto? Sí, señor, yo entré por el Partido Alianza Verde. ¿Con el respaldo de quién? ¿De Londoño, de Jaime Raúl? ¿Con qué línea ha ido usted ahí? No, yo, yo no, o sea, esa parte de las líneas para mí es un término nuevo. Yo ingresé al partido respaldado por una bala que me dio el senador Jorge Eduardo Londoño y la idea mía es ser parte de un partido, ¿sí? Cuando yo digo un partido es que esa línea va desde mis inicios hasta el final, ¿sí? Yo no miro para los otros. Obviamente, ellos son mis faros, mis puntos a seguir, a todos los respetos. No conozco a muchos de ellos, pero pues la idea es ser parte del partido de Alianza Verde. Esa es mi ilusión. ¿Qué tal la relación con John Carrero? Con John hicimos una muy buena relación en la campaña, durante el proceso que él realizó a la alcaldía y que yo hice al consejo. Hicimos una relación en la que el ámbito se prestó para que él y yo nos diéramos cuenta que éramos personas transparentes y leales, ¿sí? Entonces, pienso que ha sido una muy buena relación con él. Bueno, Julián, ¿qué espera conseguir en el consejo realmente? ¿A qué aspira usted en este peldaño dentro de la política? No, la idea es... Yo he puesto esto como énfasis. La primera, de conocimiento. La segunda, de análisis. La tercera, de empezar a proyectar. Y la cuarta, de ver resultados. Entonces, en este momento estoy conociendo porque mi sector era la salud, ¿sí? Y uno desconoce muchas cosas que enrollan la ciudad. Que salud es muy importante, sí, claro, pero no lo es todo. Entonces, en este momento estoy aprendiendo muchas cosas. Quiero hacer... Tristemente, ahorita con la pandemia, mi ilusión en campaña era otra. Mi ilusión era acercarme mucho más a la comunidad, estar mucho más cercano a la comunidad piel a piel, por decirlo de alguna manera. Pero ahorita con este COVID, con la cuarentena y con todo esto ha sido un poquito más complejo. No obstante, pienso que si somos muy optimistas, esto de aquí a diciembre va a tener otra connotación, otro color. Y quizás pueda retomar muchas de las cosas que yo quería hacer. Que ni siquiera las manifestamos en campaña, sino que era algo que al interior del grupo de personas que estábamos trabajando en ello, queríamos desarrollar por la ciudad. Entonces, por ahora vamos a dedicarnos a aprender mucho, a nutrir la parte de conocimiento y para podernos apropiar realmente del tema. Bueno, ¿y qué dice su esposa de ese cambio? Porque ella, tengo entendido que también, ella en qué es que trabaja, ella no me acordó ahorita. Mi esposa es tal vez la más contenta, don Orlando, porque yo era feliz en el frente de batalla. Sí, a mí me encantaba la clínica, estar en mi encuentro y pues obviamente eso no deja de preocupar a la familia. Entonces, el hecho de salir de ese frente de batalla, pues la tranquiliza mucho. Entonces, y eso de tenerlo en la casa es bastante interesante, ¿no? Ya el que no mire para ningún lado, entonces ahí lo dejan a lo quietico. Entonces, está feliz. Sí, ¿y ella qué profesión es la que tiene? Constanza es psicóloga, trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, señor. Bueno, cuéntenme una cosa. Usted es médico, ¿qué tal es la amistad, la relación con el alcalde que hoy, gracias a Dios, es médico? Porque preciso para todos esos inconvenientes que se han presentado, tenemos un alcalde que entiende la situación. ¿Qué tal es la relación suya con él? Bueno, menos más me dio esa pregunta, don Orlando. Con eso hoy nada sirve para aclarar muchas cosas en redes sociales. Yo creo que los tiempos de la canción A Quién Engañas, Abuelo, pasaron hace muchos años en que llegaba el caudillo y se dividían las familias y los amigos. Alejandro y yo somos amigos de mucho tiempo atrás, pero una cosa es la amistad y otra cosa es la administración. Y como decía mi mamá en algún momento, entre más amistad, más claridad. Entonces yo con Alejandro gozo de una muy buena relación, no de ahora, ha sido de siempre. Pero no por eso voy a estar ajeno al control político que se debe hacer y a las cosas que se deben hacer de la manera como se deben hacer. Entonces, no, yo siento que con Alejandro es una muy buena relación. Una relación de amigos, es una relación fraterna, es una persona que admiro mucho. Y así como en mi partido tengo líderes grandes que han hecho cosas muy importantes en Alejandro veo de ese médico que se lanzó al juego después de un periodo en que no teníamos representación. Y hoy por hoy es el alcalde y mi admiración y respeto. Y mi cariño, obviamente. ¿Qué puede esperar Tunja de usted como concejado? ¿Qué espera Tunja? Sí, porque ya no vamos a hablar de 1.100 votos, sino de toda una ciudad, porque usted ya hace parte de quien la administra. Claro, totalmente. Eso también lo planteé en alguna de las sesiones. Pienso que las personas que estamos ahí ya no representamos esos grupos sectoriales que votaron por nosotros, sino representamos toda una comunidad. Y esa es mi visión, eso es lo que yo pienso hacer. Ver que Tunja crezca, para mí sería maravilloso. Yo cuando empecé campaña le decía a alguna persona, yo hoy por hoy puedo salir a la calle y la gente me saluda con cariño y amor. Al final del periodo de consejo quiero lo mismo, pero con una cosa interesante, y es ver a Tunja grande. Ver a Tunja que está saliendo de ese hueco en que nos estancamos en un tiempo, sin decir que las administraciones anteriores han sido malas, ni a meterme en camisa de once varas con eso. Pero sí que esta administración y este grupo de concejales y estas personas que estamos liderando esto, marquemos la diferencia y seamos la proyección para muchas personas que vienen detrás, o quizás para nosotros mismos si queremos seguir por este centro. Esa es la última pregunta que le hago. ¿Ese bichito que le decimos de la política lo picó a usted fue ahorita porque lo llamó un amigo, venga, hagamos parte de esto? ¿O usted ya venía trabajando directa o indirectamente en política? Yo creo que todos nosotros tenemos un político guardado, ¿sí? Y ese político sale en las reuniones de amigos, ¿sí? Eso era lo que yo conocía de la política. Nos sentábamos con un grupo de amigos a hablar de las problemáticas del país, de Tunja, del gremio, y siempre decíamos, oiga, pero no hay nadie que haga algo por nosotros, no hay nadie que haga algo por Tunja, no hay nadie que haga esto. Y de pronto aparece un amigo y me dice, oiga, lásese al consejo. Yo como que no lo tomé en su momento muy en serio, pero empezó él a patinar la idea y encontré el respaldo de personas que para mí son muy importantes en la vida, como es el padre Álvaro Jesús Puerta, como es el caso de Carlos Roberto Zárate, Carlos Andrés Medina, Luis Alejandro Borges, César René Blanco, personas que no son políticos, son ingenieros, son médicos, son sacerdotes, y empezamos a construir un grupo interesante de trabajo y a sacar ideas y a sacar cosas. Entonces, Adriana, que no se me quede, Adriana es una ingeniera que trabajó mucho conmigo, movilidad, tema que yo desconocía y que ella nos sentó un poco en la movilidad de Tunja, y empieza uno a ver desde los puntos de las personas que saben las falencias y las cosas tan graves, que no era solo sentarnos a hablar de que eran tres cositas que veíamos mal, sino que habían muchas cosas que estaban andando mal en Tunja. Entonces, eso nos motivó todavía más a tomar la decisión de ser político o de ser un representante de la comunidad ante la administración, ¿sí? De aquí a que esto crezca, sí, claro, y ya me metí en esto, tengo que pensar en que en esto hay que crecer y hay que hacer las cosas bien para poder seguir creciendo. Entonces, vamos a ver cómo se nos van dando las cosas. Bueno, Julián, quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación, que me haya recibido allí, por supuesto, y queda la puerta abierta. Más adelante, ojalá, ya después de que pasen estos aislamientos, podamos conversar ya en su oficina, como concejal también, lógico. Don Rolando, a su merced, muchísimas gracias por la invitación. Y claro que sí, ojalá que sean espacios que se puedan repetir de una manera frecuente para poder no solo estar hablando de quién es Julián López, sino de lo que ha hecho Julián López. Esperemos que las cosas se nos den y que podamos hacer las cosas de la mejor manera para el beneficio de la ciudad. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes los invitamos para continuar con la programación de Muy Buenas Tardes.